A medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio. En la hora más oscura, la anhelada esperanza de los siglos ahora se convierte en una realidad. Se oye la voz de autoridad del Todopoderoso diciendo, ¡Consumado es! La voz como un trueno sacude los cielos. Hay un intenso terremoto que indica que se acerca el gran ejército celestial. Los hijos de Dios poco antes pálidos y agotados ahora están erguidos, rodeados por un arco iris y radiantes delante de sus opresores. Sus rostros brillan porque saben que su Redentor con su enorme ejército de ángeles vienen para llevarlos al hogar celestial. Mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Esto no es un rapto secreto como usted pudo haber oído. Toda persona en el planeta Tierra es testigo de este maravilloso evento y la mayoría está aterrada por eso. Los malvados huyen desesperados a las rocas y cuevas tratando en vano de esconderse del Rey Santo que se aproxima. Y como Jesús prometió, los malvados que eran prominentes líderes de su juicio y crucifixión son levantados de las tumbas para que contemplen al que crucificaron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se escucha una fuerte trompeta que resuena por los cielos, y la poderosa voz del Salvador llama a sus santos de todas las edades que duermen, diciendo, Despertad, despertad, despertad los que dorméis en el polvo y levantaos. Por toda la tierra un gran ejército de santos se levanta de sus lechos en el polvo. Ahora parecen revestidos con cuerpos rejuvenecidos, glorificados e inmortales, sin un rostro de enfermedad y deformidad. Entonces aquellos que vivieron durante el tiempo de prueba son también transformados. En un instante se les da cuerpos nuevos e inmortales. Los malvados aterrados ven con angustia esta sorprendente escena. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo en convulsión debajo de ellos, los redimidos de la tierra escapan y se levantan por encima de la destrucción. Vuelan a encontrarse con su Salvador en medio de las nubes de ángeles. Tristeza, pecado y sufrimiento son para siempre dejados detrás de ellos. El velo que los separa de su Señor ha sido para siempre removido, y contemplan a su Dios y a sus ángeles celestiales cara a cara. En aquel día serán muertos por el eterno, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni enterrados. Serán como estiércol sobre la tierra. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta. En medio del huracán de demonios aullando, los terremotos, el océano hirviendo. Islas desapareciendo. Y las negras y furiosas nubes azotan la tierra con granizos gigantescos. Los malvados que pudieron sobrevivir estas catástrofes son pronto destruidos con el resplandor de la presencia del Señor. Sus cuerpos son esparcidos por la faz desolada de la tierra. Por primera vez desde su creación, la tierra está ahora completamente desprovista de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos quedan para contemplar los resultados de su rebelión. Los malvados que conozco se hanotarse esta caída passive contra la tierra. Se están mirando a ser un concurso. Sonido para establecimientos aquí.